Video seleccionado, reto CDMX ¿Te lo vas a comer? Hoy vamos a preparar unas crepas con fruta. Lo primero que vamos a hacer es prender el sartén y ponerle una cucharada de mantequilla. Después vamos a colocar las frutas. Después vamos a colocar una cucharada de azúcar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!